Buenas tardes, con el permiso del presidente, integrantes de la mesa directiva y demás compañeras y compañeros diputados. Saludo con especial distinción a todos los presentes y a quienes nos siguen por los diferentes medios de comunicación y las redes sociales. Honorable Asamblea, la presidencia de la legislatura remitió a la Comisión Legislativa de Transparencia Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones cuarta y quinta del artículo 64 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, presentada por la de la voz diputada Evelyn Osornio Jiménez, en el nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Sustanciado el estudio de la iniciativa y suficientemente discutido en la Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en relación con lo establecido en los artículos 13A, 70, 73, 75, 78 y 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, las y los integrantes emitieron el siguiente dictamen. Antecedentes. La iniciativa con proyecto de decreto fue presentada en la deliberación por su servidora, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio del derecho dispuesto en los artículos 51, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. En atención al estudio realizado, quienes integramos la Comisión Legislativa, apreciamos que la iniciativa con proyecto de decreto tiene como propósito fundamental que los comités coordinadores municipales, además de la elaboración y entrega de informes anuales, también elaboran y entreguen de forma trimestral al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción sus respectivos informes. Con base en lo expuesto, demostrando el beneficio social de la iniciativa con proyecto de decreto y complementados los siguientes requisitos legales de fondo y forma, nos permitimos concluir los siguientes resolutivos. Primero, es de aprobarse en lo conducente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones, cuarta y quinta del artículo 64 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios, conforme a lo expuesto en el presente dictamen y contenido en el proyecto de decreto correspondiente. Segundo, se adjunta al proyecto de decreto para los efectos procedentes. Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 14 días del mes de diciembre del año 2022, atentamente los integrantes de la Comisión Legislativa de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción. Proyecto de decreto. Decreto de la 61ª Legislatura del Estado de México, decreta artículo único, se reforman las fracciones cuarta y quinta del artículo 64 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios, para quedar como sigue. Artículo 64, fracción cuarta. La elaboración de informes trimestrales y un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. Quinta. Elaboración y entrega de informes trimestrales y un informe anual al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de las acciones realizadas, las políticas aplicadas y del avance de estas con respecto del ejercicio de sus funciones. Además de informar al mismo comité que la probable Comisión de Hechos de Corrupción y Faltas Administrativas para su caso, se emitan recomendaciones no vinculantes a las autoridades competentes a fin de adoptar medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención y erradicación de tales conductas. Transitorios. Artículo primero. Publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Artículo segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno y lo tendrá entendido el gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los nueve días del mes de febrero de 2023. Por su atención, muchas gracias. 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 Gracias.